Ha sido una visita muy productiva. El ministro había estado ya en España, el presidente del gobierno español también. Nos han querido agradecer el apoyo que España lleva ofreciendo a Irak desde el año 2003. Yo le he agradecido el acogimiento a nuestras fuerzas armadas y lo que hemos puesto de relieve es que Irak y España son dos países amigos, son dos países que tienen un objetivo común que es trabajar por la paz. Como le decía antes, he agradecido también el apoyo que están dando a nuestras tropas españolas. Vamos a reforzar las relaciones bilaterales entre los dos países en materia de defensa, en materia de formación. Esas relaciones bilaterales son muy importantes porque ambos países en una zona como es Oriente Medio estamos firmemente comprometidos con la paz. Pero siempre llevan dentro los valores, la profesionalidad, el amor a España, pero también el amor a todos. Créanme que para mí, siempre que voy, visito las misiones cuando están las fuerzas armadas españolas, es un motivo de especial común y de especial satisfacción porque ver que ustedes son la mejor representación y la mejor bandera de España en unos momentos tan difíciles como los que están viviendo el mundo. Es una satisfacción para España entera saber que ustedes están, en lugares difíciles, están muchas veces poniendo en riesgo su vida, pero que lo están haciendo con la generosidad, con la profesionalidad, con el compromiso de siempre y lo que es más importante, con esa voluntad de servicio, con esa buena cara y con esa gran profesionalidad.